Y este es el sentimiento de Campos Llenados y su fantasía va a llamar. ¿Por qué no me enseñas la forma de amar sin sentir dolor? Dime cómo es que tú puedes llorar, simular que cargas una pena y engañar hasta tu propio corazón. Así quisiera ser yo. Poder besarte y no sentir nada y dejarte bien enamorada. Reírme un poco y decirte algo. Pero ¿cómo hago si en la parranda bebo licor y emborracho el alma? Y enamorado me quedo yo. Y enamorado me quedo yo. Enamorado y pensando en tus añoranzas. Y no es así. ¿Por qué despierto y de nuevo encuentro tristeza en mi alma? No seas tan cruel. Podrán bacharte pero por Dios devuélveme el alma. Y enamorado me quedo yo. Enamorado y pensando en tus añoranzas. Y no es así. ¿Por qué despierto y de nuevo encuentro tristeza en mi alma? No seas tan cruel. Podrán bacharte pero por Dios devuélveme el alma. Y se quieren Isabel Cristina y Sasa y Carlos Muñoz por siempre. ¡Suscríbete al canal! Tendré que olvidarte si encuentres la muerte al lado del licor. Me aconseja que te dejes de amar. Pero como si las apariencias engañan cuando de veras hay amor. ¿De ti qué puedo esperar? De ti ya no puedo esperar nada. Mejor me marcho en la madrugada. Así me muera yo en la intención. Cuando recuerde cuando te amaba. Y tú te veas sola y apartada. Quizás te duela en el corazón. Y que te duela en el corazón. Y que te duela en lo más profundo del alma. A ver si así. Si así comprendes lo que sentí cuando te marchaba. Aquella vez. Cuando dijiste que nuestro amor ya no valía nada. Y que te duela en el corazón. Y que te duela en lo más profundo del alma. A ver si así. Si así comprendes lo que sentí cuando te marchaba. Aquella vez. Cuando dijiste que nuestro amor ya no valía nada. Para los niños niños. Edgar Felipe. Iquici Pirolín. Iquici Pirolín. Iquici Pirolín. Iquici Pirolín. Iquici Pirolín.